Música Pues yo aquí cocino para toda esta gente, todos los que vengan. Pues yo vengo, digamos, a cocinar una vez, les alisto el desayuno y el almuerzo. Les dejo los trastes limpios y todo listo. Yo para dos años trabajando con esta gente. Lo que a mí es cocinar. Eso sí, me gusta cocinar a mí mucho. Siempre me ha gustado lo que es la cocina. Cuando empecé a hacer el arroz tenía 12 años porque mi mamá murió. Entonces, o sea, lo que mi mamá decía, dice, chiquillas estudien ustedes, estudien, para que sean profesionales, no cocinen ni hagan nada. Pero cuando mi mamá murió, yo tenía que aprender solita a cocinar y hacer todo sola. Primera vez que hice arroz, me quedó. Se vale decir todo. El arroz lo lavo primero, luego lo hecha en la cazuela ya. Aquí tenemos chile dulce, culantro y ajo. Pues aquí estamos revolviendo todo ya, todos los olores, para echárselo al arroz. Y luego hacer lo que es gallopinto, los picadillos. Esto es hecho para que le dé buen sabor al arroz. Este es el aceite, para que quede arroz delicioso y sueltico. Aquí cocinamos solo con chimenea. Cocinamos más que todo con leña, para aprovechar la leñita. Y dicen que la comía más rica con leña, en juego. Para mí trabajar aquí es algo muy bonito. He aprendido a quererlos, a compartir todo con ellos. Y con los que han venido también, y también a los que se han ido, nos han hecho mucho falta. Es una experiencia muy bonita trabajar con todos. La comida aquí es muy diferente, porque aquí se le echa de todo, olores, en vez de carne. Aquí casi la carne no se usa. Y también aquí se hace más que todo muchas verduras. Con costo cebolla, porque a veces no me gusta. No es igual a la que yo preparo en mi casa. Y es que es muy saludable también. Muy bueno, chale dulce. Cubierto para echar en los frijoles, para que ensuadice más rápido. Es un secreto, hay que calentarse el cuñal, el cubierto ese. Entonces hierve más rápido los frijoles. Lili, ¿qué dice que ahorita hacer tortillas? De aquellas tortillas de harina. Mi mamá me enseñó. Bueno, aquí se acostumbra que todas las niñas van aprendiendo de mi chiquita. Entonces se dice que a veces tiene la nieta Marisol y ella muchas ganas de aprenderle. Las ganas de aprender y de salir adelante. O sea, yo soy una mujer independiente, me gusta trabajar. Me gusta darle oportunidades a todas las mujeres. Bueno, yo incluso, yo pertenezco a una asociación de mujeres. Y yo soy la presidenta, ¿verdad? Pero me gusta dar oportunidades a todas que agarren allí, digamos, por semana que trabajan. La asociación de mujeres se trata de, ya hay de meter proyectos para las mujeres. Tratar de ayudarlas a todas. Aquí, en este lugar, es muy difícil el trabajo. Porque aquí hay muchas familias que todas dependen de la pesca. Y ahorita, en ese momento, esa situación no está dando dinero para las casas. Y hay días que no se ganan nada. Entonces, ya uno tiene los hijos y todo, que tienen que comer y todas las gatos que hay en una casa. Entonces, con lo que Mari hace, que nos dan una semana a una, una semana a la otra. Y ella, digamos, a ver, ella lo que hace es que, la que está pasando, mala situación, ella la trae aquí. Y uno con eso que Mari nos ayuda, ayuda muy grande. Ella tiene un corazón muy grande, porque yo le digo, otra, ella la ha sido, ella piensa por ella nada más. Pero ella no, ella piensa en todos los del pueblo. Y la mató a las mujeres del pueblo. Este, Marisol, aquí en la comunidad, es muy querida por todas nosotras. Porque ella siempre anda buscando cómo ayudarnos a nosotras, para que nuestras familias estén bien. Bueno, gracias a Dios, verdad, una bendición, que hay bastantica gente. Y compartimos y a todos con ellos. O sea, si viniera más gente aquí, todo eso, ya sería una gran salvación, verdad. Porque me estoy dando más mujeres, para que ganen. Nosotros, la idea de nosotros es de montar una panadería. Yo, ella sabe hacer pan. Y tenemos una panadera. ¿Qué llaman mejor ahí en un horno así? Porque para hacer pan, pero casero, que llaman, artesanal. Pero ella dice, nos hace difícil el dinero, verdad. Y si no hay dinero, no podemos comprar materiales para trabajar. Nosotros empezamos con la asociación para poder atacar. Tuvimos que sacar 200 mil colones. Nosotros hacíamos ventas. Hacíamos ventas, hacíamos a veces empanadas, pasteles, tamales. Y así logramos sacar la asociación. El pinto nunca me ha gustado. El único pinto que comía era el de mi mamá. Me levantaba a las 3 de la madrugada solo por comer pinto. Pero hacía un pinto tostadito, riquísimo. Y desde ahí nunca más volví a poder pinto, desde que empecé a mi mamá. Y ya está, no, no, no. Y ya está, no. Y ya está. Y ya está. Yo estoy pensando en mandarlas. Las que se quieran ir en el barco a cocinar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No, sería bonito, de verdad, ir así en el mar, andar. Por lo menos un par de meses. Así es. Gracias por ver el video.